No quiero trabajar por el Señor, confiando en tu palabra y en tu amor. No quiero tocar la oración, ocupados y enfrentar en la viña del Señor. No quiero trabajar por el Señor, confiando en tu palabra y en tu amor. No quiero tocar la oración, ocupados y enfrentar en la viña del Señor. No quiero tocar la oración, ocupados y enfrentar en la viña del Señor. No quiero tocar la oración, ocupados y enfrentar en la viña del Señor. No quiero tocar la oración, ocupados y enfrentar en la viña del Señor. No quiero tocar la oración, ocupados y enfrentar en la viña del Señor. No quiero tocar la oración, ocupados y enfrentar en la viña del Señor. No quiero tocar la oración, ocupados y enfrentar en la viña del Señor. No quiero tocar la oración, ocupados y enfrentar en la viña del Señor. Si viven a mi immerovamente el Señor. No quiero tocar la oración, ocupados y enfrentar en la viña del Señor. ¡Ja! ¡Ja. ¡Ja! ¡Ja! ¡Ja!